No puedo creerlo, no puedo creerlo Tampoco nosotras podemos dar crédito a lo que está sucediendo Lo cierto es que nos llevarán a muerte Tampoco nosotras podemos dar crédito a lo que está sucediendo Tampoco nosotras podemos dar crédito a lo que está sucediendo Tampoco nosotras podemos dar crédito a lo que está sucediendo Tampoco nosotras podemos dar crédito a lo que está sucediendo Tampoco nosotras podemos dar crédito a lo que está sucediendo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.